Hola Dayane, Arianita Chloe Vení Alan Él es mi primo Alan, se los voy a mostrar Él es mi primo Hola hola, un gusto a todos Mucho gusto Muchísimas gracias a todos los que nos han pedido platos Ha sido un éxito El Stronop está delicioso Ya se lo vamos a mostrar Miren al Chef El Chef Helio Un gusto Vamos a mostrar a la gente la comida que está saliendo El Stronop La papita Miren eso de delicioso Que rico que se ve Carnudo, carnudo Y muy delicioso Todos los domingos chicos Vamos a hacer una comidita diferente Así que vayan haciendo sus pedidos ¿Quieres hablar del sorteo? Él habla de comida típica de Brasil Todos los domingos Habla, habla, invita a la gente Para que todos los domingos Elgio se pidan un platito de comida Y hagan su reserva Sí, será un gusto Sí, será un gusto El próximo domingo habrá otro El próximo domingo hay otro Hay otro plato Así que hagan su reserva chicos Que la comida está deliciosa Es comida brasilera Hecho por un brasilero Y está deliciosa ¿Quieres hablar del sorteo? Ya, todavía Se vienen sorpresas Para el próximo pedido El domingo Brasilerisimo está con un sorteo Esperen, estén atentos Vamos a estar avisando Sí, estén atentos Ya les voy a mostrar Las comiditas Cuando esté lista En el platito Para hacer las entregas Chao Chao